vamos a continuar con el artículo 240 que trata de la protección contra sobrecorriente vamos a ver esta figura, miren aquí tenemos nosotros un tablero trifásico que tiene aquí un circuito derivado trifásico del cual alimenta a otro tablero, aquí lo denomina como subpanel que también es trifásico de hecho entonces tenemos aquí un derivado, tenemos un alimentador a otro tablero que es un subpanel aquí hay unas consideraciones que tenemos que estar hablando dice que en este subpanel la carga por cada fase le corresponde una corriente por cada fase de 678 amperes y dice que es all loads are continuous o sea todas las cargas son continuas, todo esto se considera todo este subpanel en su totalidad se considera carga continua dice que para este alimentador se van a considerar conductores de alimento THWN de calibre perdón, de cobre, de material de cobre, el calibre lo tenemos que calcular bueno, entonces vamos a hacerlo, es un ejercicio vamos a hacerlo, las terminales de los conductores van a ser para 75 grados para hacer el material cobre con alimento THWN y la corriente de la carga es 678 amperes por cada fase ahora, en este caso tenemos nosotros que considerar que como es una corriente grande o sea, por cada fase son 678 amperes como es una corriente grande vamos a tomar la estrategia esto va a ser estratégico instalar cuatro conductores en paralelo por cada fase entonces, lo que aquí por ejemplo el ejercicio nos muestra es que se está considerando, fíjense primero, vamos al paso por paso vamos a calcular la carga como sabemos, aquí nos decía que era all loads are continuous entonces es carga continua entonces, la corriente de la carga es 678 amperes que se debe dimensionar al 125% porque es carga continua eso donde lo vamos a ver pues como es alimentadores es el artículo 215 es el inciso, el numeral 1 del inciso A de la sección 2 del artículo 215 de alimentadores ahí nos dice que para alimentadores con que suministran cargas continuas si dimensiona al 125% entonces aquí lo que tenemos que hacer es a la corriente de 678 amperes la vamos a multiplicar por 1.25 y nos va a quedar en una parcialidad requerida por fase de 847.5 amperes como les había dicho, esta es una corriente grande o sea, se veía venir que esta era una corriente grande entonces, 847.5 amperes para terminales a 65 grados esta es una ampacidad requerida de 847.5 amperes es una corriente grande entonces, de manera estratégica vamos a instalar conductores en paralelo aquí por ejemplo, lo que lee el libro aquí propone es instalar 4 conductores en paralelo para reducir a que la ampacidad por cada conductor en paralelo se requiera por lo menos 211.9 entonces, que conductor que calibre de conductor podemos utilizar cuando requerimos una ampacidad por lo menos de 211.9 entonces aquí se propone el calibre 4 ceros columna de 75 material que es cobre entonces, el 4 ceros acá lo menciona en la tabla de ampacidades columna de 75 material de cobre que el 4 ceros tiene una ampacidad de 230 amperes entonces, 230 amperes es superior a 211.9 entonces la ampacidad se cubre perfectamente el requisito del requerimiento de ampacidad se cubre con el calibre 4 ceros entonces la ampacidad total ya con los 4 conductores instalados en paralelo va a ser 230 amperes por 4 nos va a quedar que la ampacidad total ya con los 4 es de 920 amperes ¿sí? ahora aquí entra aquí entra en aplicación lo que nos indica acá en el NEC como en el inciso C de la sección 4 del artículo 240 lo denomina como Overcurrent Device Rated Over 800 Amps o sea dispositivos de protección dispositivos de protección contra sobrecorriente de más de 800 amperes ¿sí? eso ya ha referido a la norma oficial mexicana a la norma 001C 2012 y dice cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente sea de más de 800 amperes o sea que se intuye que esto va a ser de más porque imagínense tenemos que proteger una ampacidad de 920 amperes entonces se intuye que va a ser un dispositivo de más de 800 amperes repito cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente sea de más de 800 amperes la ampacidad la ampacidad de los conductores que protege debe ser igual o mayor que la corriente nominal del dispositivo tal como se define en la sección 6 del artículo 140 aquí yo se los pongo aquí con el cuadrito en verde ojo importantísimo esto si el dispositivo de sobrecorriente es mayor que 800 amperes la ampacidad de los conductores debe ser igual o mayor que la ampacidad del dispositivo de protección de la capacidad del dispositivo de protección ok esto es la capacidad del dispositivo de protección bueno entonces la ampacidad debe ser mayor fíjense la ampacidad debe ser mayor que la capacidad del dispositivo de protección si entonces 920 como lo hacemos para que sea mayor que la capacidad de la protección del dispositivo de protección nos vamos a ir a la tabla de capacidades de interruptores automáticos y fusibles, aquí se ve en la figura que están utilizando un termomagnético un automático entonces nos tenemos que ir a la tabla de capacidades y ver el valor que está por debajo de 920 entonces en la tabla de capacidades de fusibles y de interruptores automáticos ahí vemos que el valor que está por debajo de 920 es el valor de 900, por lo tanto le vamos a poner un interruptor automáticos automáticos de 3 por 900 amperes que es el OCPD, el Overcurrent Protection Device, y ahí lo dice como solución The Size Overcurrent Protection Device es 900 Amps, entonces así quedó entonces queda protegido por un esto es la condición cuando tenemos que utilizar un dispositivo de sobre corriente de más de 800 Amperes entonces queda protegido este interruptor fíjense este interruptor de 3 por 900 queda perdón sí, queda instalado ahí y estamos protegiendo nosotros cuatro conductores en palalero del calibre 4.0 bueno, espero que les haya sido útil este ejercicio muy importante ahí activar ahí la membresía para que sigamos haciendo más videos como este que la pasen excelente amigos un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!